En emprendimiento, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo solucionamos la vida de nuestros clientes. Pero algo que tenemos que tener muy, muy presente es cómo facilitamos la experiencia de compra de estos. Y para esto están los medios de pago. Existen diversos medios de pago. Están el efectivo, transferencia bancaria, pasarelas de pago, tarjeta de crédito y débito. Y hoy les quiero dar algunos consejos relacionados a esto. Lo primero, conocer a nuestros clientes. Son más tradicionales, buscan el efectivo, la transferencia o más bien son modernos. Buscan pasarelas de pagos digitales o transferencias a través de otros medios de pago. Lo segundo, la comodidad y la seguridad. ¿Qué tan seguros son estos medios de pago? Verifica si es que estos medios de pago son seguros, están activos y están asociados a alguna red de seguridad que pueda descifrar toda esta complejidad al momento de compartir. Recuerda que mientras más complejo sea el proceso, el cliente va a ser más adverso a pagar. Y lo tercero, los costos asociados. Preocúpate muy, muy bien si estos costos van a estar asociados a transacción, a mantenimiento, porque esto también va a afectar en tu precio de venta.